Esta es otra perspectiva, otro mundo real Hay solamente grafers pitándote un mural Rayándote tu casa mientras vas a trabajar Nunca sabes lo que traman estos vatos por acá Debes de tener cuidado, mejorar en cada atraso La ciudad se ve más bella, con grafitis bien armados Yo dejo a un lado los pendejos que critican Cada que ellos tiran mierda, con la misma se salpican Hay bastante por hacer el día de hoy Rimas nuevas y pintas con aerosol Tu chica ya no te entiende lo que eres Hip hop es lo que eres, y amante a los placeres Hay bastante por hacer el día de hoy Rimas nuevas y pintas con aerosol Tu chica ya no te entiende lo que eres Hip hop es lo que eres, y amante a los placeres Hoy rindo por ti, por todos mis amigos Hoy rindo por ti, por todo lo vivido Hoy rindo por ellos, los que se mantienen vivos Apoyando al movimiento hip hop, es el motivo Hoy rindo por ti, por todos mis amigos Hoy rindo por ti, por todo lo vivido Hoy rindo por ellos, los que se mantienen vivos Apoyando al movimiento hip hop, es el motivo Laboramos diariamente en los trabajos más odiados Y gastamos nuestra plata en mierda que la desechamos Confundir amor real y deseo del más barato El precio sale caro, morirás un infarto Provocaré, me luciré cada vez que se pueda La mente libre sigue y seguirá siendo mi emblema Mi familia, mis aliados en esta pinche esfera Por ello soy, es lo que soy y doy mi vida entera Mi vida entera dividida en cuatro partes La primera es el trabajo, nunca faltes La segunda creo que es el más importante Pues familia solo hay una y esa no tira los guantes La tercera es para ti, eres mi vida entera Sin ti yo no pudiera, sin ti yo no estuviera Luchando todos los días en esta vida perra Y la verdad es que la vida es una de ellas Soy grito por ti y por todos mis amigos Soy grito por ti y por todo lo vivido Soy grito por ellos los que se mantienen vivos Apoyando al movimiento GIFCO es el motivo Soy grito por ti y por todos mis amigos Soy grito por ti y por todo lo vivido Soy grito por ellos los que se mantienen vivos Apoyando al movimiento GIFCO es el motivo The Lonely One